La posada Mi Casa en Tepo se encuentra a menos de 10 minutos a pie del centro de Tepoztlán y del popular mercado al aire libre. Ofrece jardines, conexión wifi gratuita y aparcamiento privado, también gratuito. Las habitaciones presentan una decoración sencilla, con cabeceras de madera, una mesita de noche pequeña con lámpara y televisión por cable. También incluyen armario y baño con ducha y artículos de aseo gratuitos. La posada Mi Casa en Tepoztlán justo al lado de la sombra del Sabino, un restaurante internacional, que abre de 10 en punto a 19 en punto, y a 50 metros de El Buen Sazón. Un restaurante mexicano. El establecimiento se halla a 10 minutos a pie de la pirámide del Tepoztlán, a 45 minutos en coche del lago de Tequesquitengo y a 15 minutos en coche del Popular Parque Acuático Aztepec. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com